¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas, mi chica! ¡No me hagas! ¡Seguidito! ¡No me hagas! ¡Sigurá! ¡Sigurá! ¡No me hagas! ¡No! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Ito no me hagas! ¡No! ¡Noiko! ¡Azúpera! ¡Helventas akov la policía! Tienes la nervioso, ¿no? ¿Agree cómo? ¿Ana nangyayari de esto? Agree, elintas ako a las pingën de la cocina. ¡Hale, es que la gente. ¡Atré, trará, agujáte una. ¡Atré, alala. ¿Ana nangyayari de esto? ¡Adiós! ¡Atré, cuándo! ¡Atré, 뛰é! ¡Oh! ¡Hahaha! ¡Dala Tikánhos! ¡Muy bien! ¡Oh, la verdad! Ay only tu co, pa-wisno pa-wisno Horizonte en el Boqueros, Virtuales en elisuremos del Sur. ¡No lo cao! ¡No es más posible. No lo haremos nunca. ¡Para bien cada día Jodie! Lauią no没. Oye estoy viendo JOHN ANDERSON. ¡Okay, no lo más 하면 baja! Ah, Junior, ¿verdad? Voy a ti yung bagno para mabagpalkan yung damit mo. Chief Cardo, Chief Cardo! Ay, eh, pasensya na ah. Bukas kasi yung pinto, kaya pumasok na ako. Pero, gusto ko lang sana magpasalamat kasi nahuli mo na yung mga nabubudol-budol. Wala ko yun. Tumuli ko naman oo talaga huliin lahat ng mga kriminal. Pero salamat ah. Pero susunod do, huwag doble ingito kayo ah. Ah, oo. Sige, salamat talaga. Dito na ako ah. Ya. Hala, pasensya yung bagno. Iyan mo yung damit mo. Baka matuyokan ka ng pawis. Na, nasa walikod mo. Ah, Tito Cardo, pwede po ba pumatabuo ulit ako dito bukas? Oo naman. Eh, basta ba, papahaga ka ng nanay mo eh. Hindi pa rin po ba kayo ba tinihihin nanay? Olo! Olo! Ang bata nito, ang likot-likot! Ano pa ba? Ah! Maghahabol lang pa tayo! Eh, bata ka talaga. Halik ka nga dito. O! Ay, naku. Ang likot-likot mong bata ka. Ha? Hehehe. Ang likot-likot mong bata. Ha? Punyok, tanggalin mo niyan! Ha? Ha? Punyok! Punyok! Ang likot pa! Ang likot mong bata ka nga dito. Ha, kitaka, ay? Ang likot-likot! Ngay wi-fi-fi-fi-fi-fi! Ssangy mati. Dipiwrs. CC por Antarctica Films Argentina